Despacito, despacito, despacito dije Vamos, vamos, ya, eso despacito, eso, muy bien, ven acá Despacito, despacito, despacito Despacito, despacito, bravo La Sofía llegó a la meta, muy bien, bravo Aplausos, bravo Aleto a la guagua Vamos, Sofía ¡Vamos! ¡Ven! ¡Sofia! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me guillo! ¡Qué leo! ¡Ay! ¡Ay! Tata 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 Hola, mi amor, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? La guagua, le dé un besito a la guagua Y hágale todo Todo la guaguita ¿Verdad? Mi amor Mi amor Gracias.